Ya papá, te amo con mi corazón de papé. Mi corazón me ha dolido todo el tiempo desde que te dejé. Y cuando te vi por primera vez otra vez, sentí un alivio. Y por eso estoy aquí, para recuperarte y agradecerles por todo lo que han hecho por ti. Mírate, eres una mujer realizada. No tienes nada que agradecer, hermano. Luz es parte importante para nuestra familia. Y si la hemos cuidado, la hemos cuidado con todo el amor. La amamos, la hemos cuidado, la hemos querido. Desde muy pequeña, desde cuando tú la dejaste. Pero lo que no entiendo, hermano, es por qué, por qué te has disfrazado así. Por qué no tocaste mi puerta y me buscaste para hablar. Quería darme cuenta, en verdad, qué es lo que yo quería. Y cuando vi a mi niña, sentí una paz. Y me calmó el dolor que tenía. Entonces, hija, me di cuenta que tú llenabas ese vacío que tengo en mi corazón. ¿Sabes qué? ¡Vete! Tú no te vas a llevar a nuestra hija porque es mía. Papá, ¿qué dices? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? ¿Tienes el descaro de venir después de años y quererte llevar a mi hija? Recuerda que has firmado un documento que dice que nunca, nunca ibas a regresar a su vida. Aparte, todo lo que yo he invertido en ella es porque la amo y es porque es mi hija. Todo el amor, todo el cariño, todo lo que le he dado, lo que es ahora profesional, es por mi sudor. Es porque yo lo he pagado con mi esfuerzo. Pues me niego a aceptar esta situación. Papá, papá, cálmate. Yo sé que sientes angustia, temor, miedo por saber qué es lo que va a pasar conmigo o que si vamos a seguir siendo la familia feliz que hemos ido. Yo te digo, papá, te soy sincera, esto no va a cambiar en nada. Porque ahora no solo te tengo a ti como papá, sino tengo dos papás y me siento muy feliz por eso. Como tú alguna vez me dijiste, papá, todos cometemos errores, todos, pero es de grandes enmendar esos errores. Sé que hay vacíos difíciles de llenar, pero sé que el tiempo y el lugar y la hora correcta lo hará. Ahora te pido, papá, déjame disfrutar a mi familia. Tienes razón, hija. Yo no soy quien para negarte que pases tiempo con tu verdadero padre. Pero entiéndeme, sentí mucho miedo de perder a la niña que tanto amo y que eres tú. Papá, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Papá, tú siempre vas a tener un lugar en mi corazón. Es el momento de sanar tus heridas. Te amo, corazón de papel. Chao, papá, te amo con mi corazón de papel. Te amo mucho más. Chao, mi amor. Te amo, mi corazón de papel. Los hijos son una bendición de Dios. Y como tal, tenemos que cuidarlos, valorarlos. Porque quizás, al pasar los años, no hemos dado amor en ellos, quizás no los recibiremos. Pero de una cosa sí estoy seguro, que cuando las familias se unen para poder superar los obstáculos más grandes, siempre terminan lográndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!